¿Qué pasa cabezas? ¿Cómo estamos? Yo soy el Tito Sinto y estamos aquí en la modalidad de Team Skyworks en el mapa de Elements Y si miráis a la derecha podréis que hay un equipo de 9, hay un equipo de 6, hay un equipo de 4 y hay un equipo de 3 Casualmente pues estoy en el equipo de 3, eso sí, no se va nadie durante esta partida de mi equipo Cosa que agradecería bastante, somos 3 así que no nos vamos a pelear por los cofres Y vamos a intentar equiparnos pues todo un poquito a tope, porque viene siendo lo que sería lo normal Porque supongo que este era un mapa de 40 personas más o menos y estamos solamente 3 Un poquito triste sí, un poquito triste sí que es esto Pero bueno, vamos a coger los diamantes por si acaso antes de que los quite alguien Cosa que sería bastante triste Hay un equipo que ya está menos que nosotros, cosa que me parece estupendo Bueno, por una parte me parece estupendo, por otra parte no me parece tan estupendo Pobrecito, ya que estaba yo triste porque estábamos menos Ellos ahora mismo estarán diciendo, madre mía, ¿por qué me metí en este mapa? Esto da la vuelta y no nos lleva a ningún lado y vamos a intentar equiparnos a tope Vamos a equiparnos a tope, ¿cuántos tengo? Tengo 16 diamantes Tengo ya 4 que no necesito, o sea, no tengo que gastarme 4 haciéndome la bota Lo que quiero decir Y vamos a ver, vamos a ver por aquí arriba donde se sube me parece a la superficie Vale, este cofre no está cogido Mesa de encantamiento hay en este mapa, creo que sí Si no recuerdo mal, yo diría que sí Vamos a romper esto, rompemos esto Y nos llevamos todo Estoy saqueando esto Como un loco Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a intentar Coger un máximo de diamantes Tengo 41 diamantes Me sobran la mitad casi, prácticamente Pero bueno, vamos a cogerlos Pues que sí, si son gratis ¡Nos los llevamos! Y además, pues así, ya de paso, pues le hago cosas a los de mi equipo Que si necesitan cualquier cosa, pues yo se lo hago Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Tengo muchísimo diamante, por favor Tengo un stack de diamantes Cualquiera lo diría Vamos a ver, vamos a ver Y además tengo ya la espada de diamantes Cosa que me alegra bastante Vamos a coger el par Porque sí Y ya paro, ya cojo esto y me voy Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a intentar equiparnos a tope Y nos vamos para arriba Que ya va siendo hora de llevar A mi compañero Lo que es de mi equipo Y vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Si intentamos hacer las cosas bien Y si lo conseguimos Y a ver si somos alguien mejor En este mapa A ver si demostramos nuestra bondad Y nuestro cariño hacia los demás Vamos a intentar Vamos a ver, vamos a ver Voy a hacerme una mesa de crafteo La voy a poner por aquí Me voy a hacer Pechera Madre mía la que he liado Pechera Pantalo Necesito un casco Casco Vale, perfecto Tengo todo diamante Que necesitaba Tengo La poción de fuerza Tengo 64 diamantes más Mis compañeros no sé dónde están A ver A este le faltan botas Y a esa No lo sé, no lo he visto No va a dar tiempo a verla Yo creo que voy a necesitar comida A esa le hacen falta botas Así que Cojo las botas Toma compañero Amigo Muchas gracias por la comida Porque no tenía Muchas gracias Me estabas leyendo el pensamiento ¿Qué me ha dicho? No sé lo que me ha dicho Pero me ha dicho algo No ¿Qué? Any one gold bow Toma Te lo regalo Si de todas maneras Por lo que voy a hacer Solamente tengo 9 bloques Y además aquí no se puede picar Bueno, sí, se puede Me llevo esto Porque necesito bloque Y no sé si tengo piedra Porque no la he cogido En la mina La piedra es lo que te deja Porque no te hace falta Así que me llevo todo esto blanco Todo este cuarzo Me lo llevo ¡Me lo llevo! Vamos a ver Vamos a ver Si así consigo unos cuantos bloques Y me da para llegar Por lo menos A la isla central O sea A la isla central A esa islita Aquí hay un cofre Dame bloque Por favor Gracias por los bloques Tengo un hacha de madera Cosa que Yo creo que me va a venir bien ahora Y me voy a hacer puente Nos vamos Para allá Vamos a ver Queda un equipo de 6 Un equipo de 3 Y un equipo de 1 Bueno Ya no estamos tan en desventaja Yo diría que no Aquí hay un yunque Hay yunque Hay yunque Aquí me parece Que había un agujero Hacia abajo ¿No? Sí, aquí En el que había madera Vale Por eso he cogido El hacha de madera El hacha de piedra Vamos a coger todo esto ¡Ay, mía! La partida se anunciaba mala Al principio Ahora mismo estamos Mejor que nunca Mejor que nunca Porque No, ha muerto uno de mi equipo ¿Por qué? ¿Por qué hiciste eso, amigo? ¿Por qué ha hecho eso? ¿Por qué te has muerto? Si en este juego No hay que morir Si en este juego Hay que ganar la partida Y después de Lamentarnos por nuestro compañero Durante unos segundos Vamos a poner esta madera Por aquí Voy a coger esto Esto fuera Y esto fuera Y esto por aquí Vamos a ver Además creo que era mi compañero El que le da la pechera No lo estoy seguro Pero Vale Iba a decir Vale, ya han ido al centro Pero no Yo he estado mirando Para el lado contrario Porque soy así De listo Ahí son cuatro Significa que es el equipo En el que Están todos los jugadores De más Y vamos a ir hacia el centro Vamos hacia el centro Me la juego Si tengo poción de fuerza Yo creo que puedo matarlo a todo Porque tengo Tengo Poción Tengo poción Y tengo armadura Vale Esto por aquí Esto por aquí Y esto por aquí Hay un señor ya abajo A ver si Hay un señor ahí Me tomo la poción Y me la juego Me voy Me la juego GG wellplay amigos Vamos a la partida Vamos Este muere Este muere Tú mueres Tú mueres Tú mueres Uno muerto Uno muerto Dos muertos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Aquí hay otro Aquí hay otro Que no me ha visto Este señor no me ha visto No me toma mi poción O sea no me toma ni manzana siquiera Este señor me ha mirado Pero le da lo mismo Quédame Quédame Me quedo menos Me quedo menos Me llevo esto Me pongo esto por aquí Había un señor abajo Que lo he visto Vale Aquí hay un señor Tengo un pico Tengo un pico Dime que tengo pico Tengo pico Vamos Este señor ha muerto Señores Señores Está muerto Señor Estás muerto Señor Vamos Además tiene manzana Vamos a ver Vamos a ver Por favor Coge la manzana roja La manzana roja Quiero la manzana roja Vale Tiene la manzana roja Por lo tanto Me puedo llevar unos cuantos bloques de oro Y hacerme una manzana de roche Este señor se lo estaba llevando todo Como un auténtico gomier Por favor Necesito madera Madera Me hago Mesa de crafteo A ver si este señor He escuchado a alguien Arriba mía Te he escuchado Te he escuchado compañero No te preocupes Que sí Que está ahí arriba Vale Ha saltado ¿No? Hombre Hombre Tengo poción de fuerza ¿Estás seguro de lo que estás haciendo? Amigo ¿Estás seguro? Vale 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 amigo Vale amigo Vale amigo Vale amigo Vale amigo Creo que está ardiendo La dinamita Creo que Por favor Además no he cogido los bloques de oro Porque soy retrasado Me queda un señor solo Queda un señor solo Y nosotros somos dos Somos dos Yo creo que podemos hacerlo Podemos hacerlo Por favor Podemos hacerlo Por los niños Por los niños ¿Qué niño? Pues no lo sé Pero por los niños Vale Tengo once Vamos a coger Esto por aquí Me hago manzana de noche Y ya Vamos a por el último señor Que nos queda Vamos a subir por aquí Vamos a subir por aquí No hay poción Ni hay nada Bueno Hay manzanitas de oro Por aquí No tienen poción Ninguno de fuerza ¿Verdad? No Me voy ¿Cuánto me queda de fuerza? Suficiente Suficiente como para encontrar a ese señor Y matarlo Suficiente Aquí hay alguien Hombre Compañero Vamos a ver Vamos a ver Tonto A ver A ver A ver Por aquí abajo No hay nadie Así que vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Está ahí abajo Ahí está mi presa Acabo de ver A mi presa Y esa presa Va a morir Voy a coger Mi manzana de oro Porque ya que me la he hecho Pues me la como Y vamos a bajar A por este señor Me la juego Si tengo poción Tengo Hombre Hombre compañero Esta es FK ¿No? A ver A ver Vale Este señor Muere Este señor Muere Este señor Muere Este señor Muere Y GG We'll play Motherfucker Nos llevamos a esta partida Y ganamos Respiramos hondo Y nos vemos ahora Y buena familia Espero que haya gustado este vídeo Esta partidaza Que me he marcado He hecho no sé cuántos Vamos a contarlos Todos juntos Uno Dos Tres Cuatro Cinco 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 Bueno no está mal Me he cargado todo el equipo Que estaba en seis Y casi todo el equipo Me lo he cargado Así que espero que os haya gustado Que le deis un like Porque se lo merece Y que os suscribáis al canal Si no lo estáis Nos vemos a la próxima Chao Chao Chau Chau